Bueno, bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video de Yowblus Y van a decir que es esa skin que traes puesta Porque no tiene la skin de blue Y es que muchachos, me he convertido en pobre Así que hoy vamos a jugar Un hobby de pobres versus ricos Y yo voy a pasarme todo este hobby Y una vez que lo termine Ah, me molí Y una vez que lo termine de pasar Voy a convertirme en rico No puede ser Otra vez me molí No quepo Pero no importa Una vez que pase todo este hobby Voy a hacerme rico muchachos Y sí, sí, sí Ven por aquí A ver qué pasa si voy al oro ¡Ah! ¡Me amello! Tengo que ir solo a la parte de Pobre Yo sepongo que ahora somos pobres Y aquí ¿Dinero? ¿O bolsa de basura? Bolsa de basura, efectivamente Porque somos pobres No puede ser Pero no se preocupen Porque después Voy a ser rico Voy a ser millonario Y voy a poder comprar Un montón de cosas Ay, pero Ese era lo pobre Ah ¿Por qué es Marrón? No, no entiendo A ver ¿Por qué no puedo pasar? No puede ser Me he confundido de vuelta ¿Por qué no puedo pasar? Así Marrón Negro Marrón Negro Marrón Negro Marrón Ok Ya lo entendí El verde era por el dinero Y el negro por las bolsas de basura Y no me dejaban pasarlo así muchachos Pero eso fue Muy atrevido de su parte Pero no pasa nada Vamos a pasar todo esto por aquí Perfecto Cuidado con los arcoíris En los arcoíris parece que podemos pasar todo sin importar Sea rico O pobre A ver aquí Dinero O que se supone que es esto Papel Y yo soy pobre No me alcanza ni Ni para el papel Así que no sé Qué significa esto Pasamos solamente por nuestro lado Porque si pasamos por el otro lado Nos matimos Y eso también No puede ser Hacer una estafa No puede ser El negro entonces Negro Marrón No puede ser otra vez He sido estafado Digo estafado Es que Perdió con una skin Pobre De hombre Y pienso que Soy hombre Pero no Soy blue Soy blue No estoy perdiendo mi cantidad Quedamos ya Yo estoy perdiendo la Y así Podemos avanzar Lingotes de hierro Digo de oro No lingotes de Cobre oxidado No sé qué pensar al respecto sobre eso Pero no importa Vamos a avanzar No Casi avanzó Súper Voy a ser rico o pobre en este nivel Y bueno Yo quiero ser Pobre Mentira Yo no elegí ser pobre Yo quiero ser rico Pero tengo que pasar todo esto A ver aquí Hasta que llegue un momento En el que me hagan decidir Ven aquí Perfecto Ven aquí No Ese no era lo indicado Aquí Ven aquí 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 Perfecto No sé cómo pasamos eso Pero lo pasamos Perfecto Vamos por aquí Ese verde sí lo puedo tocar Porque es el verde del lado de la coiris Y no del dinero Vámonos Perfecto Vámonos Perfecto Y avancemos por aquí Un lápiz y dinero O qué es esto Caca Creo que es caca O no sé qué piensan ustedes Ramas de árboles Yo creo que esto parece Tiras de caca De popo Bueno no importa Seguimos avanzando Vamos 19 de 110 Etapas Muchichos Son demasiadas etapas Para pasar Siendo pobre Hasta poder llegar Al nivel 100 Y ser rico Vámonos La paz Vamos allí Vámonos 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 Avanzamos Hacemos un checkpoint Y seguimos avanzando No pasa nada Estas son Simplemente escaleras Muy bien Puede ser rico Pobre en este nivel Perfecto No Me choqué con la Vale No importa Vámonos 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 Y vámonos Muy bien Y aquí No El negro Siempre me está Falando A ver Negro Marrón Marrón Y negro Ay alivinatalo Muy increíble Muy bien De quien solo hay Por haber Adivinado Todo Vamos Vamos Llegamos Por aquí Vamos Llevamos A la etapa 28 En la 30 Vamos a dejar Un checkpoint Y ustedes Van a dejar Su enorme like Y se van a suscribir Todos A este video A ver Tenemos ruleta Y un giro gratis Así que vamos A girarlo A ver Que es lo que toca Y se está deteniendo Nada Ganaste una Nada De 30% Pues gracias Por esa nada De 30% Era lo que siempre Quise En mi vida Sabían No sabía Que eso Se tambaleó Y aquí El arcoiris Desaparece Así que hay que ser Súper 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 Rápidos Podemos ser pobres Pero estamos en forma De tanto correr De tanto pasar Este hobby Muchachos Somos Pobres Pero en forma Vámonos Perfecto Aquí seguimos Avanzando Uy Con cuidado Que casi me caigo Con cuidado Muy bien Perfecto Vamos por aquí Muy bien Y seguimos Y hay algún tobogán Eso fue muy divertido Este tobogán Ay Casi pasó En la parte De los De los ricos Sin darme cuenta Muchachos A ver Aquí es Una y una Marrón Negro Marrón Negro Marrón Y checkpoint Voy A ver aquí Sin tocarlo rojo Con mucho cuidado Perfecto 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 Y muy bien Ahora pasamos Por esta parte Excelente ¿Qué es esto? Bolsa de dinero O contenedores de basura Por supuesto Porque somos Pobres Somos Super pobres Y aquí Más cosas Un arco iris Donde la puede pasar Cualquiera de los dos No importa Que seas rico No importa Que seas pobre Muchachos Vámonos Bueno Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Muy bien Ahora con mucho cuidado En esta parte Que son escaleras Muy peligrosas Puede ser rico Pobre Ok Estamos escalando Una persona No puede ser Una persona gigante Estas son sus dientes Y esta es Ah Su lengua Ni caímos desde su boca Nos ha tragado Muchachos No puede ser Eso posible Y aquí Como se supone Que pasa Si la escalera Está del otro lado No Por el costado No pasa nada Si es por el costado Lo hacemos Y listo Aquí ¿Qué son? Ah Inodoro Todo Ah Inodoro Oxidados No puede ser Pero si es un Inodoro oxidado No se puede pisar ¿Qué se supone Que tengo que pisar? Me estoy siendo estafado Muchachos Estoy siendo Estafado No ¿Y por qué Ese inodoro Estaba bugueado Muchachos? Me estafaron Muchísimo ¿Cómo puede ser Eso posible? Ese inodoro Bugueado Pensé que tenía Que convertirme En rico Y que nunca Viva poder Pasar esa parte Eso ha sido La estafa Más grande De mi vida Y eso que me han estafado Muchas veces Porque soy pobre Pero soy pobre Me robaron Toda la plata Muchachos Pero bueno Si es así Es el juego Y se buguea No se puede hacer Más nada Aquí cuidado Que también Desaparece el arcoiris Es lo mismo Pero a la inversa Más Y más Podemos hacer Trampa No hace falta Bajar todo el arcoiris Para hacer el checkpoint Uy Aquí hay que tener Cuidado Porque vamos Muy rápido No Sácame ese cartel Vamos Vamos No El cartel Me bugueó Todas las miras Muchachos A ver Vamos Perfecto Ahora vamos Por aquí Soltamos Soltamos Muy bien Y llegamos A la etapa 50 Si quieren que pasemos Todas las etapas Que todavía nos quedan 60 más Muy bien Y suscribir Y suscribir